¡Suscríbete al canal! ¡Pero ninguno! Hay que regular el péage, ya lo sabes. ¡Qué mono! ¿Ya tienes una edad? Hola, hola. 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 Voy al baño un momentito, que llevo aquí media hora, que un poquito voy y lo voy. ¡Hala! ¡Venga, bonpón! ¡Hasta luego! Vale. Oye, Vanessa, ¿qué tal el curro, tío? ¿Como siente yo o peor? ¿Sí? No, es que yo no puedo, tío. Perdón. Me he dado al curro culo. Me he dado al curro culo. ¿Sí? Igual, sí, tía. ¿Y sigues echando tantas horas extras y todo? Y sin cobrarlas, ¿eh? ¡Qué fe! No sé, ahí por amor al arte. La flotación por el otro lado. Sí, tío, pero es que tampoco me queda otra. No sé, hace muchos años ahí. O sea, cambia. Tienes que salir de ahí. Ya, ya. Hay veces que ni lo pienso, porque si no me pongo mala. No sé cómo puede. Ya. Perdón. Que he ido al baño y no he podido entrar, porque he pillado a una pareja dándolo todo ahí. ¡Qué lejos! ¿Estás jodiendo? En serio. Unos chavalitos jovencitos ahí. No te creo. No puede ser. Pero en pelotas. Pero en pelotas. Estaban ahí. Bueno, me ha hecho una mirada. Claro. Entraba ahí. Me meto en carreo este. Vamos, no me sube encima de ellos de mirarlo. ¿Qué dices? Me ha hecho una mirada que si hubiese sido por él. Así que nada, no he podido ir a hacerlo. Vaya. ¿Qué le pasa a los niños de ahora? O sea, es que he hecho una cosa. Se puede ir a un parque o a algún lado. Sí, yo qué sé, un descampado. Veis y pregúntaselo. No, no lo deja. Me tengo que ir a mear. ¿Qué digo yo? Os tomáis esto y tomamos ya la última en mi casa. Si os apetece. Yo es que ya estoy más. Ya para estar en fiestas. Esto está muerto, además. Ya, sí. Se lo van a cerrar en breve. Bueno, que me voy a por el coche y me esperéis ahí. Vale. Venga, vale. Chao. Chao. En el baile de un barco. Pues tienen vergüenza los niños de esta generación. ¿Quieres un chiquitos? Sí, venga. Ah, vale. Chiquitas. Qué guay. ¿Dónde está viviendo ahora, Luis? Pues hoy se compró un chalet, como hace tanto tiempo que no nos vemos, se compró un chalet de Nuevo Gastán, ahí, a la Sajora. Ah. La última calle del pueblo. Sí, una casa roja que hay al final de la calle. Y ahí se lo compró en a su parcelita, su estudio de música, nada. Wow, eh. Bárbaco, bárbaro, como un marquesa. Qué bien le va a abrir, ¿no? Sí. Madre mía. Qué callado se lo tienen. Sí, sí. Pues nada. Vendemos por nosotros. No tardemos bastante a juntarnos, eso chicos, por fin. Esto no me lo puedo acabar, ¿eh? ¡Qué joder! No, no, yo voy a ver un poquito de esto, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Es demasiado! Bueno, pues nada. Muchas gracias por todo. ¡Chao! ¡Chao! Pues nada, a ver si traes el coche. Bueno, estamos quedando tiesos, ¿eh? Yo me estoy congelando, pero congelada, tío. ¡Fatal! Se está rameando el cabrón, ¿eh? ¿Pero dónde había aparcado? ¿Te ha dicho? Lo tenía tomado por culo. ¿Ah, sí? Sí. A ver si viene por ahí. ¡Ah, es este! Sí, sí, a ver. El astralito de Mercedes. ¡Sale, goce! ¡Qué tío, eh! ¡Joder! Adelante. Muy buenas. ¡Hola! Buenas. Perdonad por tardar tanto, pero tenía el coche en la otra punta. Nos estábamos congelando, ¿eh? ¡Qué tío! ¡Qué tío! Ahora nos calentamos con unas copillas. Volvemos. Empezó ahí como a llover. Camino en una curva, otra curva. ¡Y ¡ZAS! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Los pelos, pero escucha como escarpias, ¿eh? Sí, 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 en serio. ¡Qué tío! El amor del pueblo a buscarle. Los dos dimos el grito a la vez, porque era algo inexplicable. Si vimos una sombra allí, pues sí, sí. Se supone de recordarlo y mira que yo no soy cagón. ¡Mira, mira cómo ves esa sombra! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Por animar esto un poco. Esto no era una fiesta. Bueno, ya estamos llegando, ¿eh? Que mi pueblo parece que es un pueblo fantasma en mitad de desierto, pero ya hemos llegado. Bueno, ya estamos muy cerca. Bueno, a ver si sale por aquí. Pues nada, este es mi pueblo. Un paseíto, ¿eh? Sí, eh. Bueno, me ha tardado 15 minutos. Lo cuento es que con estas carreterillas parece que se hace más largo. Mira, ahí en la puerta de mi casa. Vámele que te pego. ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Unos en el baño y otros. Yo alucino. Esto es un no parar, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno, a ver si nos animamos esta noche. Bueno, esto es un buen intento, buen intento. Bienvenidas a mi humilde morada. Fría, pero humilde morada. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Qué grande! ¡Qué bien! Sí, un poquito fresca, un poco apartada del mundanal ruido, pero bueno. Igual demasiado, ¿eh? A mí me da un poco de yuyo. Un poquito. Muy tranquilita, ¿eh? Mira, ni móviles, ni cobertura, ni nada que hay. ¡Ay! ¡Qué cobertura! Piscina, barbacoa... ¡Hombre! Te falta la espalda, nada más. ¿Ah, sí? ¿Dónde está la piscina? En la espalda de atrás. ¡Ah! Es la cenita rica, ¿eh? Que te has currado. Bueno, algo así rapidito. Me queda que tengo dos pizzas puestas en el horno. ¿Ah, sí? Anda. Y no puede sobrar nada. Bueno, qué bien. Vale, vale. Un caldito, un chocoladito para esta chica que tiene un perro de punta. Eso después. Eso para desayudar. Estoy congelada, ¿eh? Pues nada, regular el pH. ¿Cómo hace Edu? Claro. Que tiene frío, bebe. Que tiene calor, bebe. Tiene unos calores, tiene trópico todo el año. Este lo arregla enseguida todo. Están llamando al timbre de fuera, bebe. ¿Qué dices? Yo creo que sí. Es que aquí se ve muy mal, sí. Voy a ver. Qué raro. Qué raro de un vecino o algo, no? Alguien ha sido una broma. Algún... Este fin de semana. Voy, voy. Vale, vale. Ay, dale. Ay, dale botón. Edu. 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 ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! ¿Qué muño va a estar? A ver chicas, ayúdan a la... ¡Cornalga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tira con ella! ¡Que no, coño, que no! ¡Mira, Mure! ¡Mira, Mure! ¡Mira, Mure! Está muerto, tira! ¡Mira, tira! ¡Mira! ¿Qué coño hablo pasado? No! Lleva la garancia a la habitación para identificarla. Sí, lleva las pastillas ahí para que duerma mejor. ¡Qué mierda ha pasado Luis! ¡Que se lo ha salido de las manos! ¿Qué cojones pasa, tío? ¡El puto tío está muerto en su jardín, tío! Toma, espera, espera. ¿Para ir la boca? A ver, la boca. Venga, tómatela. Ahí, te voy a poner la línea. Ya está. Espérate ahí, tranquila. Venga, vamos, déjala ahí. ¿Qué cojones hacemos, tío? ¿Qué cojones hacemos? Pero Luis, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Qué ha pasado! Hostia, y ahora encima se va la luz. ¡Venga ya, hombre! ¡Pisas, tío! Teníamos nuestras enormes. ¡El horno, el horno, el horno! ¡Tengo que salir, tengo que salir! ¡Pero no te pasa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuera, a ti, coño! Está en la otra parte. ¿Pero qué ha pasado con Luisito? ¡Está muerto! ¡Joder! ¡Que está muerto, hostia puta! ¿Pero cómo va a estar muerto? ¿Qué ha pasado? ¡No puede ser! ¿Qué hacemos ahora, tíos? ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué hacemos? ¿Llevamos a la policía? ¡Que no hay cobertura, hostia! ¡Que no hay cobertura! ¡Ey! ¡No tenemos un fijo o algo, un vecino! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Es aquí no hay nadie! ¡No vive nadie! ¡Ey! ¡Ey! ¡No sé qué puedo hacer! ¡Estoy en blanco! ¡Estoy en blanco! ¡Estoy en blanco! ¿Cómo te hace Luis, no? Hostia puta, ya te digo. ¿Y Luis? Tranquila. Ya está. Ya ha vuelto. Hostia, tía. Ya está, Vanessa. Tranquila. Tranquila, tía. Tranquila. Ya está. Lleva la paralla, que yo voy a aprovechar. Venga, no parles. Venga, no parles, parles. Vamos, cariño, parles. Tranquila. Siéntate ahí. Vale, me voy a buscar a Luis, ¿vale? Que lleva mucho tiempo sin venir. Tranquila, ni te muevas, ¿eh? Sonia, cariño. Sonia. 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 Sonia, cariño. Venga, vámonos, tía. Vámonos aquí. Ven... Sonia. Sonia. Laias. Vámonos. 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 Venga, tía. Vámonos aquí, por favor. Venga. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!